El municipio de Bartolomé, Mazó, es uno de los seis territorios productores de café de la provincia de Granma. Este renglón constituye la base fundamental del desarrollo económico del pueblo mazoense. En la presente cosecha cafetalera, marcada por significativas limitaciones de combustibles y los insumos para garantizar los mayores rendimientos productivos, se proponen grandes desafíos para la recolección del aromático grano. Tenemos un plan de acopio de 322 toneladas, actualmente en Real tenemos 66 toneladas, o sea, representando el 21% de la cosecha cafetalera. De primera calidad tenemos el 63%, 21% de segunda calidad y el 9% de tercera calidad. O sea, que actualmente tenemos el 82% del despulpe y tenemos 6.500 latas de café maduro actualmente. A poco más del 22% de recolección de las más de 300 toneladas planificadas, marcha la contienda. Los mayores volúmenes de maduración se concentran en los consejos populares del Podrío, Providencia y San Lorenzo. Estamos recogiendo con la fuerza interna de la zona en cada lugar y movilizando fuerzas de la empresa cafetalera hacia los consejos populares que más lo necesitan. O sea, que estamos integrados por consejos populares, una comisión de la empresa. Cada consejo popular tiene integrada su fuerza para la recogida del café y esperamos recogerlo con toda la calidad que sea necesaria y no perder ningún grano. Coordinadores de la empresa agroforestal de este municipio cafetalero, unido a los técnicos integrales, administradores de despulpadoras y los delegados de las demarcaciones junto a otros factores, se reúnen cada semana para encauzar de manera ordenada la recogida del grano según los picos de maduración y garantizar el éxito de la contienda. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.